Fiesta de la Ascensión del Señor Leeremos este domingo el final de Mateo, muy curioso, un texto que no leemos con frecuencia. Dice que los 11 discípulos, 11, no eran 12, sí pero ya no, Judas le resta, han quedado 11, sin representatividad, se fueron a Galilea, en Lucas no se fueron a Galilea, se quedaron en Jerusalén. Cada evangelista tiene sus planes. Se van al monte que Jesús les había ordenado. Este monte no tiene nombre. Aparece cuatro veces en el evangelio de Mateo. Siempre con el artículo, el monte, y nunca aparece el nombre. Al verlo, que Jesús se había presentado, le adoraron. Pero algunos dudaron. Es curioso, ¿eh? Mateo lo ha querido constatar. Algunos dudaron. Acercándose Jesús, les habló diciendo Me ha sido dada toda autoridad en los cielos y sobre la tierra. Este que está hablando Es Jesús, el hijo del hombre, que se ha levantado de los muertos el tercer día. Y ha quedado completamente transformado en espíritu puro. Les habla en un lenguaje nuevo. Le ha sido dada toda la autoridad en los cielos y sobre la tierra. Y nos envía It ahora Este ahora lo ha conservado el codice de Beza. Haced discípulos míos en todas las naciones. ¿Cómo quedamos? No era para... No era él el Mesías de Israel. Pero si estoy a fracasar todo esto. El resucitado tiene otro plan. Este es el antiguo plan que quedó clavado en la cruz. Jesús de Nazaret Rey de los judíos Ahora empieza un nuevo proyecto Haced discípulos míos de todas las naciones Aquí no hay ninguna concreción ningún pueblo que hacía preferido después de bautizarlos en nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo Enseñarles a guardar todo lo que yo os he prescrito lo que yo os he prescrito no lo que prescribió Moisés Y aquí que yo soy cada vez que encontráis esta expresión en griego se tendría que traducir exactamente Yo soy Y aquí que yo soy este es el nombre de Yahvé Jesús es Yahvé Jesús resucitado es Yahvé Incluso antes de resucitar era Yahvé La experiencia de Jesús en el Jordán fue precisamente esta que era el Mesías el Rey de Israel era Yahvé con nosotros Ahora habla ya con plena autoridad Estaré con vosotros todos los días día tras día hasta el fin del mundo Hasta hoy y mañana y pasado mañana Gracias ¡Gracias!